Soy Pablo Baskowski, bienvenidos a este canal. Desde hace tiempo estoy pensando en hacer un tutorial acerca de cómo cambiar una cuerda, pero justo estaba yo esperando el momento hasta que se me rompa alguna de estas cuerdas. En el clima donde vivo yo, que es Mérida, Yucatán, México es un clima tropical o semi-tropical, donde hay grandes cambios de temperatura a veces entre la noche y el día, y donde hay muchísima humedad. Si una noche tú dejas tu violín sin taparlo, puedes descubrir por la mañana que ya está rota la cuerda. Pues sucedió lo que esperaba que tarde o temprano sucedería, y es una buena oportunidad de mostrarles cómo cambiar la cuerda. Claro que se aprende siempre con errores, así que si se rompe la cuerda no pasa nada, hasta a los profesionales nos pasa de vez en cuando que rompemos una cuerda. A veces las cuerdas en sí pueden tener algún defecto, así que no es siempre la culpa de nosotros si pasa algún accidente. Tengo aquí conmigo varias cuerdas, diferentes tipos de cuerdas. Cuerda Mii, esta que es Gold Brokat de Optima, este que recomiendo mucho a los estudiantes que es Red Label. Yo lo uso personalmente para eventos sociales, sobre todo en momentos cuando tengo que tocar al aire libre. No son cuerdas caras, pero son de muy buena calidad. Y estas que incluso uso en mis prácticas diarias, Alfa Yun y Dominant. Marca Tomastic Infelt. Tienen muy buen sonido, bastante rico, y aguantan mucho tiempo. No son demasiado caras, entonces es un punto intermedio. Voy a poner esta que es Gold Brokat. No es una cuerda muy conocida, pero pues es la que usaba Yasha Heifetz. Entonces vamos a darle una probadita a esta cuerda. Cuando sacamos la cuerda, vemos que está enrollada. Fíjense que tenga esta partecita negra, que es como un colchoncito, que nos sirve para colocarlo sobre el puente. Porque es una cuerda muy delgada, y con tanta presión que ejerce una vez que la apretamos, puede cortar el puente, y luego se hunde en esta ranura. Cuando queda abrazada de ambos lados por madera, deja de vibrar de manera propia. Por eso es muy importante este cachito de piel, creo, o tal vez un plastiquito. Cuidado que no se nos salga este plastiquito. Y ya tenemos la cuerda en la mano. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí tengo una clavija en mi mano. La clavija tiene dos orificios. Bueno, más bien, a veces son dos, a veces es un orificio. En este caso, tengo un orificio. Entonces, yo coloco la clavija en su lugar. Y viendo curvatura de la cuerda, voy a colocar este extremo en el orificio, hasta que atraviese, hasta que yo vea de otro lado que ya lo atravesó. Entonces, con esta mano estoy sujetando la cuerda. La estoy jalando un poco hacia mí. Por cierto, pues les puedo decir que está un poco dura esta cuerda en particular. Y le voy a estar dando vueltas. Cuando le estoy dando vueltas, Tienen que procurar que la cuerda quede pegadita a la pared. Que no quede despegada de la pared. Ahora, ¿qué tanto la enrollamos? Pues aquí tenemos que medir la longitud de la cuerda. ¿Verdad? Y aquí podemos observar que ya casi, casi llegamos al afinador. Yo en mi violín tengo puesto solo un afinador para la cuerda Mi, que es la más delgada, la más delicada en cuanto a afinación. Pero a los estudiantes les recomiendo que pongan afinador en cada de las cuerdas. Bueno, entonces vamos a colocar esta parte del extremo opuesto. En este orificio que está aquí en el afinador. En este pequeñito orificio. Y colocamos el plastiquito sobre el espacio que le corresponde a la cuerda. Encima. Esta clavija la apretamos un poquito. Para que no se nos zafe. Aquí tenemos que checar que si está puesta en su ranura. Tiene una ranura, una apertura igual en su lugar. Entonces, nada más con cuidado que si entre. Tenemos correcto. Aquí la tenemos correcto. El plastiquito está encima. La bolita está atrás. Está sujetado correctamente. Entonces, ahorita checamos la afinación. Bueno, quién sabe cómo está afinado. Por esto. Tengo aquí una aplicación en mi celular. Es una aplicación gratuita. Acabo de bajarla. Nunca he usado. Hay muchas aplicaciones que encuentras en Google Play. Que las puedes descargar en cuestión de segundos. Yo le aprieto aquí cuerda Mi Play. Cómo debe sonar la cuerda Mi. Voy a girar la clavija. Pero muy, muy despacio. Y ahí vas probando. Comparando con el afinador. Giro otra vez dos milímetros. Ya oigo que cambió un poco. Otra vez dos milímetros. Otra vez milímetros. Se me bajó. Es por esto. Que es importante apretar la clavija. Contra el cuello del violín. Contra la cabeza del violín. Nada más girar un poquito. Y con este movimiento giratorio. Vas empujando. En esta dirección. Para que quede. Bien ajustado. Y que no se te zafe. Aquí ya hemos bajado. Otra vez a la nada. Voy a girar. Un poquito la clavija. Y mirando mi afinador. ¿Cuál es el sonido? Ese es el sonido. Que necesitamos. Todavía falta. Lo sigo apretando más. Es en esta dirección. De ti hacia afuera. O ya me pasé. Aquí si te pasas. Pues se puede romper la cuerda. Por eso. Hay que ir haciéndolo poco a poco. Pero ya estamos. Este es mi. Solo me pasé por poco. Por eso no se rompió. No hay ningún problema. Cuando lo van a hacer. En casa. Lo tienen que hacer milímetro por milímetro. Muy despacio. Realmente no es muy difícil. Cuidado. Háganlo despacio. Sobre todo cuando van a girar. Espero que les sirvió. Por favor. Pregunten. Escriban sus comentarios. Y recuerden que la práctica. Hace el maestro. Y recuerden que la próxima página. La próxima página. Gracias por ver el video.